Integrantes del Frente Auténtico de Trabajadores Taxistas llegaron a la Plaza Lerdo para denunciar la represión y el abuso de autoridad por parte del director de tránsito del Estado, Roberto López Antoyo, en contra de los trabajadores del volante. Osvaldo Marín Trujillo recordó que hace cerca de un mes el taxi 2782 que conducía Francisco Javier Soto recibió un golpe por parte de un particular que aparentemente es apadrinado por el director de tránsito y que pese a que no tuvo ninguna responsabilidad en el incidente, ahora el conductor está siendo afectado. El señor dijo ser el director del tránsito del Estado y dijo, tienen que pagar porque aquí yo soy el director. Y le dijimos, señor director, con todo el respeto que usted se merece, esto lo tiene que decidir el Ministerio Público quién va a pagar. Pero como no pudieron porque realmente el carro que golpeó al taxi tenía la culpa, tuvieron que pagarnos. Sin embargo, acusó que minutos más tarde el taxista fue perseguido y amagado por denunciar los hechos. Esto se trata de una represión. En cuanto el taxi salió a trabajar y nos pagaron los años, por aquí está el conductor, ahorita lo voy a traer. Fue alcanzado en su vehículo nuevamente, fue bajado con pistola y fue golpeado. Y le dijeron, esto es para que aprendas a no meterte con quien no te conviene. Su vehículo desde hace más de un mes está en el corralón sin razón alguna, por lo que están pidiendo se haga justicia. Iba en la calle circulando, lo orilló una camioneta negra, llevaron las patrullas, le dijeron, bájate tus papeles, lo tuvieron detenido media hora, le quitaron su licencia, se llevaron el carro sin hacer una infracción, se llevaron el carro sin un inventario y lo fueron a meter al corralón de tránsito del estado por orden directa del director de tránsito del estado. Recordó que aunque ya hicieron todo el proceso y entregaron los documentos para que el vehículo sea devuelto, al momento sigue retenido. La última vez que fuimos, aquí traigo los nombres de las personas, el director, hablamos con Roberto López y dijo, ¿sabes qué dice? Mejor vete porque me estás poniendo de mal humor, yo te llamo cuando te vaya a dar tu carro. Y hasta la fecha tiene más de un mes, en el carro son dos choferes, son dos familias y la concesionaria que está enferma y no están recibiendo ingresos porque el carro está, por capricho, por abuso de autoridad, por represión en las oficinas de tránsito del estado. Por lo anterior, trabajadores del volante hicieron responsable a López Antoyo de cualquier incidente que pudiera sufrir los taxistas de esta organización. Informó para OYTV, Telmechel Miranda.